Buenos Aires, Argentina, hacer un buen mundial de Rusia 2-0-1-8 para Argentina sería, estar entre los cuatro mejores, afirmó este martes el capitán albiceleste Lionel Messi, en declaraciones al canal TIC Sports, no tenemos ninguna obligación con nadie de salir campeones. Somos nosotros, el equipo, los primeros que queremos ser campeones, afirmó ante una pregunta el delantero de 30 años durante la entrevista realizada en su casa de Barcelona. Lionel Messi en un partido con la selección de Argentina, AFSLA albiceleste no gana una Copa del Mundo desde México menos 1986, con sendos subcampeonatos conquistados en Italia 1-9-9-0 y Brasil 2-0-1-4. La generación de Messi, que integran Sergio Agüero, Javier Mascherano, Ángel Di María y Gonzalo Higuaín, perdió tres finales consecutivas, el Mundial de Brasil 2-0-1-4 y las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América, ambas ganadas por Chile, tenemos el deseo por el hecho de no haber podido ganar tres finales. Es un peso que llevamos, hay que superar esa barrera, dijo el atacante de 30 años del FC Barcelona. Esos compañeros de Messi integran la lista preliminar de 35 jugadores para el Mundial de Rusia y, junto al capitán, seguramente serán confirmados en la nómina definitiva. Messi dio una explicación, tuvimos opciones de ganar esas finales, Dios no quiso que saliéramos campeones. En el nuevo desafío, Argentina jugará el Mundial en el Grupo D, en competición con Islandia, Croacia y Nigeria. No hay que dar un mensaje erróneo a la juventud de que solo sirve salir campeón, yo se lo digo a mis hijos, a mis sobrinos, divertite. Disfruta más allá del resultado, reveló, Messi confió que, el fútbol te da muchas cosas. Es un deporte hermoso, si perdés o ganas, se tiene que disfrutar. Me duele perder, soy competitivo, quiero ganar, pero a veces no se puede, reflexionó el quíntuple ganador del Balón de Oro. Lionel Messi celebrando una anotación con la selección de Argentina, Azpel Artillero dijo que no es su objetivo ser el mejor del mundo y, ni siquiera el segundo, el tercero o el cuarto. No compito con nadie, respondió sobre si su gran rival era el portugués Cristiano Ronaldo. Acerca de los favoritos en el Mundial, mencionó a, Brasil, desde que lo agarró, el DT, Tite, porque se encierra bien atrás y adelante te liquida con jugadores rapidísimos. También nombró a España, por la manera de jugar, a Alemania, que siempre está ahí, y a Francia, aunque tiene muchos jugadores jóvenes, le preguntaron qué cambiaría de su historia si pudiera volver a vivirla y contestó que la jugada en la que remata afuera dentro del área en la final contra Alemania, 1-0, en el Mundial de Brasil 2-0-1-4, mataría por volver a tener esa situación. Me doy cuenta de que no le pego bien, confesó el máximo artillero histórico al Viceleste con 61 goles. Sobre sus compañeros de ataque Agüero e Higuaín dijo que, son fundamentales pero también que, todo el equipo tiene que estar bien para ganar. Consultado acerca de un eventual pase del brasileño Neymar al Real Madrid, archirrival del Barcelona, dijo que, sería terrible, un golpe grande a nivel futbolístico y, por lo que significa para el Barcelona, por los títulos que ganó, durante la entrevista, Messi mostró su museo de camisetas de todos los colores, cambiadas o regaladas, e incluso pelotas de partidos jugados. Sobre su continuidad en el Barça, dijo que se siente, en el mejor equipo del mundo, estoy también en la mejor ciudad del mundo, con mi familia acomodada, con mis hijos bien. No tengo necesidad de cambio, no necesito ir a ningún otro equipo para demostrar nada, sostuvo, esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Lionel Messi Barcelona Selección de Argentina Mundial de Rusia 2018.